Esta es la florecita, este es el arco, esta es la facultad y estas son las minitas. Esto es lo que querían ver, ahí se los mando. Me encanta, me encanta, para mis amigos, este video es para mis grandes amigos, que la paso muy aburrido en Argentina, en Buenos Aires, unas tomitas. Eso. Que rico, esto es Buenos Aires, chao, chao amigos, los quiero mucho, hoy desde Buenos Aires, mañana desde cualquier lugar del mundo, chao, están mirando, chao.